Y vamos a ver si con eso, ya saben cómo es esto del Google, ya me escuchas, ya se escuchan chamacones, no es mi culpa, es el, 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 el Meet, perfecto, no, como creen, ahora sí, sean todos bienvenidos al programa del Wattashow, mi querido Andrés, mi querido Edgar, mi querido Guillermo, saluden a la, a la bonita audiencia, no los dejen plantados, A ver, ya se escuchan, cabrón, se escuchan todos, todos murmullos y apoyos se escuchan también, saluden, saluden por favor, espero que también se escuches esto, no, yo te voy a empezar a rapear el buen Andrés, cálmense, se ponen bien locos más porque hay visitas, pero bueno, pues mi queridísimo Andrés, ¿qué tema nos atañe esta noche? Cuéntale a la bonita audiencia de qué vamos a hablar, si es que no se enteraron de lo que les dije hace rato Bueno, pues vamos a hablar un poco de, quítame el eco Ah caray Quítate el eco Ahora tiene el eco Ajá Eh, nada, ahí sigue ¿De qué estás hablando Andrés? A ver, espera ¿De qué estoy hablando? Se escucha de tu lado Mmm, no estoy seguro, no estoy seguro de qué estás hablando porque aquí no hay ningún eco Cállese perro Eh, eh, eh A ver Ya quedó Sospecho que es de tu internet Andrés, ajá Échale la culpa a los demás Yo no te estoy escuchando con eco, así de sencillo, hermano, por favor, tranquilízate Bueno, ya, este, bueno, vamos a hablar del Steam Deck, este nuevo hardware que acaba de anunciar Steam Hace, ya, unos días, y, pues, básicamente va a ser, este, como Steam lo llega siempre con su hardware Así como lo hizo con el Baby Index, que fue su, su dispositivo de realidad virtual, pues trata de innovar las cosas Siempre ha sido uno de los motivos que ha movido adelante a Volvo Siempre ha sido, así como cuando lo hizo con Highlife Y, básicamente, fue para mostrar, por ejemplo, su nuevo engine en ese, en esos días Que era el Source Engine Y que, igual, Volvo es una, o sea, ya es Y, bueno, pues, tan simple como Steam Que fue la plataforma digital más grande que existe en el, de videojuegos Y es la pionera que, básicamente, puso, es el mercado de los videojuegos en línea Y, pues, bueno, en este caso, pues, ahora van a sacar lo que Chucho dijo que no es una consola como tal, pero Bueno, pues, es, básicamente, una computadora portátil En forma de, este, Nintendo Switch, básicamente Y, pues, lo interesante Bueno, pues, esta no es la primera Realmente no, este, ya ha habido otros casos Y, pero han sido menos exitosos Este, aparentemente, en todos los, este En todos los personajes que han tenido en sus manos el Stream Deck Parece ser una máquina bastante bien hecha Y, bueno, pues, realmente Una de las cosas que Menciona Volvo De lo que, que este Tipo de consola, por muy pequeña que sea Puede mover, este, AAA Juegos AAA y juegos, este De última generación Eso es, básicamente, lo que vamos a mover Claro Bueno, mi querido Edgar Trejo Mi querido Vance Ustedes, ¿qué entendieron o qué escucharon Cuando se anunció esta nueva Vamos a llamarla consola Para ahorrarnos, pues, temas técnicos? ¿Qué opinaron o qué se les ocurrió a ustedes Saber que va a existir como una consola parecida En la Nintendo Switch porque es portátil Pero que va a cargar juegos de, de Steam? Primero Vance, ¿no? A ver, tal y Vance ¿Qué pensaste, mi querido Vance? Pues, oye, pues Al principio sí dije Bueno, pues, suena interesante Eh, viendo las especificaciones técnicas La posición de los botones Está muy mal estructurada Este, la cruceta se ve que se va a romper A los dos meses que estés jugando Eh, la versión de entrada de 64 GB Que no sirve más que para jugar Emuladores de Mario Bros Eh, que ya existe otra consola Que se llama Aya Neo Eh, entonces Y sigo, puedo seguirle Pero pues ya será más a Más a fondo Ya que estemos adentrados en el tema Claro Entonces, este ¿La veo mejor que Nintendo? Sí, lo mejor que Nintendo Claro Pero pues ya Lo iremos descubriendo Perfecto Eh, mi querido Soutrejo Cuando tú te enteraste De esta consola nueva De, bueno, comillas ¿Qué pensaste? ¿Qué se te vino a la mente? Pues la verdad Yo cuando la vi Pues Con las especificaciones Que estaban poniendo y todo Dije, no, pues está chido No es como una minicomputora Porque va a poder jalar Según esto todo lo de Steam Más aparte Pues va a poder jalar Los emuladores Por lo tanto Pues así que La gente Pobre Como yo Que no tiene para comprar Un ejemplo Un juego triple A O de los juegos retro Pues chinga su madre Lo descargas Y ya Te sacas tu emulador Y lo buscas en Cool Rooms O algo así Y ya Ya tienes tu jueguito Entonces pues está chido O sea, yo lo vi bien Lo único Pues malo son Las palanquitas Las palanquitas Vamos a comenzar el programa Mis queridísimos compañeros Mis queridísimos amigos De El Watashow Explicando Que fue lo que hizo Valve Anunciando esta consola Ellos dicen Que no es una consola Como tal Es más bien Una computadora portátil Una computadora Que ya tiene una batería Con la que tú puedes Cargarla Y llevártela A donde quieras Copiando un poco La portabilidad Que aprobó Nintendo Es un éxito En la Nintendo Switch Y que bueno Valve le está apostando A que también puede Aparte de ser una computadora Pues también ser un dispositivo Para cargar Sus videojuegos Algo muy interesante Mi querido Mi querido Vance Mi querido Software Mi querido Andrés Es que esta nueva Computadora Tiene un sistema operativo Conocido Como el El este Steam OS Sistema SO Y este sistema operativo Pues está diseñado Para que pueda correr Los juegos Que descargarías En tu plataforma En tu programa De Steam Pero los puedas correr En la plataforma Sin embargo Lo que si tiene Esta nueva computadora Es que tú lo puedes Desinstalar Si no te gusta Instalarle Windows Instalarle Linux Lo que tú quieras Dándote pues Capacidades infinitas Para personalizarlo Algo que Nintendo Nunca se vio Que hiciera Con su tipo De videojuegos Que les parece Este tipo De personalización Inclusive le puedes Poner un teclado Un mouse O le puedes conectar Este Los controles De maquinita Todo lo que A ti si te ocurra Lo puedes hacer Con esta nueva computadora Que les parece Esta idea Estimados Mi querido Andrés ¿Qué opinas ¿Qué opinas sobre esto? Yo te voy a corregir No puedes Desinstalar Steam Dios ¿Que no puedes Instalar qué? Es ilógico Para mí No puedes Desinstalar El Steam Dios ¿Por qué no? El sistema operativo De Steam Es ilógico ¿Por qué es ilógico? Es una computadora Simplemente le das En la torre La consola completa No es una computadora Estamos hablando Estamos hablando De un procesador Dedicado Especial No puedes Modificarlo a tu gusto No puedes Desinstalar Steam Dios Para instalar Otros Otros sistemas Operativos Lo que si puedes hacer Como está basado En Plasma KDE De Linux Puedes instalar Otros sistemas Operativos Sobre DS Pero Steam Dios Siempre va a estar Funcionando Es un sistema Operativo Pero bueno Le mandamos un fuerte Abrazo A Emilio Reyes ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Espero que te guste El programa de hoy Y pues ya se armó El debate aquí Bastante sabrosón Entonces Vamos a ver Qué pasa En los siguientes minutos Mi querido Andrés Le pueden quitar El sistema operativo Pon orden aquí Mi querido Andrés ¿Se puede o no? Se puede Es simple Es simple Puedes cambiar El sistema operativo A un A un Nintendo Switch O a un Playstation A un Playstation Sí En un momento A Nintendo no Pero sí Pero no Pero no lo quitabas O sea No lo quitabas Podías montar Otro sistema operativo Pero no podías Quitar el sistema operativo Pero esto es una computadora No una consola No una consola Pero bueno Este No así La cuestión es que Todo básicamente El sistema De El Steam Deck Está basado En el OS De Steam Entonces Pues sí A menos de que ya Más adelante Ya esté Los modders Puedan Este Meter Digamos Como La Recrear la funcionalidad De todo lo que es El Deck En un sistema operativo Normal Pues ya sería En esos momentos Si puedes Tratar de hacerlo Pero eso ya sería Hasta que los modders Pues te parece que tengan La consola en sus manos De momento Pues sí Quitarle el sistema Pues sí Es totalmente Darle a la madre A la consola Como tal Entonces ahí sí Hay que esperar Igual pues O hay que ver Con qué locura Nos salen Toda esta gente Que le encanta Modificar Y meter mano A las consolas O computador Por todo En este caso Este Bueno Igual pues Como comentaba Abans Este Hubo un Rato Desde el Play 4 Podías Este Montar El Linux Este Me parece Que fue cuando Estuvo el FAT O era el PlayStation 3 No me acuerdo Era uno de los dos Creo que era el PlayStation 3 Pero Este Igual es el FAT Bueno La cuestión es que De pronto encontraron Cómo meter Este Juegos pirata Por comillas O sea Era básicamente Bajar el juego Digamos A Un disco duro Portátil Con Linux Y lo podías Conectar Al PlayStation Y ya De esa manera Puedes correr Juegos Sin comprarlos Básicamente Y bueno A Play No le gustó Eso Y ya Después quito La funcionalidad De poder meter Otro Sistema operativo Al sistema De ahí afuera Pues si no De las otras Consolas Como tal No hay Una modificación A ese estilo Este La más cercana Son los Homebrews Como los que Se le hicieron Al Wii Switch Me parece que hay Una escena De Homebrews No me acuerdo Si es Ya como No pues creo Que ya está Bastante avanzada Igual De Xbox Ahorita Con Los Los Series X Que salió Con los De la Cosima La posibilidad De básicamente Emular todo Y ese Es de Bueno pues De la nueva Última generación Y Pues bueno Todavía sé que Este Bueno Lo interesante Pues si O sea La personalización Siempre ha sido Un factor importante De las computadoras Y ver que Realmente que Como Bueno Va a tener ahí Se le puede conectar Ahora sí que El teclado Y lo demás Y Y Pues más Aditamentos ¿No? Ahora sí que Eso pues no No se le va a negar Este Este tipo de Este Add-ons A la A la Steam Deck De ahí en fuera Estaban hablando Hace rato De Los controles Y De hecho Hace unos días Hubo Un comentario De Los Este Me parece De los ingenieros De Steam No fue Mimo Gabe Newell Fue otra persona Que está encargada Del sistema Pero Estaban comentando De que Los sticks Porque si Hubo mucha gente Que Estaba comentando De que Nada más Se parece Es el switch Va a valer Madres Como switch Y me dijeron No No se preocupen Estos Estos Han sido Pesados Con la mejor Calidad Y no van a Tener Dristeo Claro No le va a suceder Como A nadie más Por supuesto No van a mencionar Nintendo Porque Nintendo Ni siquiera Ha Este Aceptado Lo de los Drives Porque si no Se van a meter En pedos Si Claro Y se meten Muchos juegos Legales Nintendo Y Y Simpsons Que lo menciona Entonces Parece que Pues no pueden Mencionar Compañía Simplemente No va a suceder Como en otros Lados Básicamente Entonces Esa es una De las Promesas Que tiene El Steam Deck Que realmente Más allá De que Bueno Como mencionaba Show A lo mejor Se ven Frágiles Todo el asunto Pero se supone Que están Hechos Con mejor Calidad Que los que Tiene El Switch Ya Por supuesto Al final de cuentas Todo esto Se probará Cuando estén En la mano De los consumidores Porque son Los que Es el Test final De todo tipo De consola Portátil Ver cuánto Va a durar Y sobre todo Va a estar interesante En las manos De algún niño A ver Cuántos golpes Igual Aguanta Claro Este Igual Bueno La parte Lo más interesante Creo Como mencionaba Pues sí La Consola De entrada Va a ser De 54 Gigas Y va a ser De 399 Dólares Lo interesante Es que Es Me parece Un poquito Más barata O está Más o menos Al mismo precio Que el Switch No me acuerdo En cuánto está Allá En Estados Unidos Creo que Está en 400 ¿No? O 450 399 399 Dólares Que son 8000 Pesos Mi querido Andrés ¿El Switch? No Estaba en 299 Estaba Estaba Más barato 299 Entonces va a estar En 350 Porque va a entrar El OLED Y va a entrar Con 50 dólares Más Sí Eso sí Van a ser 50 dólares De diferencia Pues va a ser Interesante la competencia Realmente creo Más allá de que Sí 50 4 Gigas No son Para nada Para juegos Modernos Pero La cuestión Por ahí había comentado Gaming Uber Que se le va a poder Este En un correo Que le mandó Un fan De hecho Gaming Uber Puedes mandarle Cualquier persona Le puede mandar un correo Y luego lo responde Si no Pues mínimo Los lee Claro Y comentaba De que Sí se le podía Modificar Sí se le iba a poder Mandar mano Al Al estado sólido Que van a usar Este En la consola Entonces Pues ahora sí que Igual abre Esa posibilidad De que Sí 54 gigas No es nada Pero pues Puedes llegar A meterle mano Y meterle Pues más Lo que quieras Igual pues La cuestión Del mercado Del estado sólido Es que esperemos Dentro de unos años Pues baje Un poco más de precio Hoy te haya estado En un precio Más o menos accesible Pero siguen Estando bastante caros Claro Nada más Quiero aclarar Mi querido Andrés Hay tres Digamos que Versiones De esta consola Que están planeados Dependiendo pues Qué especificaciones Y cuánto dinero Quieras gastar En la nueva computadora Que se asemeja A una consola Por ejemplo La primera versión La más económica De 399 dólares Que vendrían siendo Pues unos 8 mil pesos Que trae pues 64 gigas De memoria Para que tú Te guardes Lo que quieras Que obviamente No va a rendir Para nada Sobre todo Porque esta nueva Plataforma Es solamente Con digitales No va a recibir Cartuchos Ni discos Como las consolas De videojuegos La siguiente Digamos que Versión intermedia Es la de 529 dólares Que son como 10 mil 600 pesos Y que trae 256 gigas De memoria Esta si ya trae Un disco En estado sólido Y la más Pro La más plus De estas versiones Es la de 649 dólares Que son Unos 13 mil pesos Pero esta tiene 512 gigas De disco duro En estado sólido O sea Si tú quieres La versión más barata Mi querido Andrés Pues es un gasto Que también Te va a quitar La capacidad De tener Ese disco duro En estado sólido Entonces Pues habría que pensarle Si vas a hacer el gasto Pues hay que hacerlo bien ¿No? Y claro También este Va a tener espacio Para memoria expansible Con las tarjetas SD Y que bueno Pues puedas tener La memoria Que no vas a tener ahí La puedas ampliar Comprándola De manera externa Le mandamos un fuerte abrazo Al buen Alfonso Carrillo Quintero Que nos está dando Un like Y también Nos saluda El buen Freddy Kavok Que nos dice Hola amigos ¿Creen que esta consola Está dirigida A un público Más adulto Por nostalgia? ¿O cómo piensa Atraer a la chaviza? Mi querido Andrés ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Este dirigido A un sector Específico De todos los Videojugadores Que hay? Pues es bueno Ahora sí que En sí Estás dirigido A la gente Que usa computadora Para jugar O sea Ese es la El mercado principal A lo que va El Steam Deck O sea Si tú a lo mejor Querías llevarte No sé Un juego que no esté En Switch No sé Que podría ser Counter Strike O sea Quieres jugarlo En el camino Y Lo puedes hacer ya Con el Steam Deck O igual Este Algún otro juego Que no corre Switch No sé Como Creo que está El Call of Duty El Modern ¿Model Warzone? El Warzone No sé Si está En Switch No creo Que no Ah bueno Por ejemplo Es un juego Es una edición Más moderna De Call of Duty Este Y pues La posibilidad De hacer eso O sea Llevártela En el camino Da igual Por ejemplo El último Que salió De Del Advanced Warfare Este De Call of Duty O sea Va generalmente Dirigido A ese tipo De personas Este Igual Pues la cuestión De poderle meter El emulador Que quieras O sea Al final De tener Una Una portátil Basada En una computadora Es que La posibilidad De modificarla De maneras Que quieras O sea De todo lo que va a salir Poderle meterle A cualquier Emulador Que quieras Y ahora sí Que hacer lo que quieras Con ella La Chaviza Este Pues va a ser interesante Porque Están más dirigidas Los ¿Cómo se podría decir? Pues no tanto a los niños Pero así a los papás De los niños Que le van a dar Esa cosa A los niños Claro Entonces Ahí siento que Igual Creo que Podría ser interesante En el caso De que Así como En el examen anterior Que plante O sea En vez de que No sé El papá Diga Deja de jugar Fortnite Chamaco Toma Un juego De Steam ¿No? O sea A lo mejor A abrirle un poco más El horizonte El horizonte De vez de que Estás jugando No sé Un juego En el celular O Un juego En el Switch O Y Todos estos juegos Puedas jugar En Steam ¿No? O a lo mejor Este No sé Parece que Realmente Pero siento que A lo mejor Eso va a ser Lo que Va a ser Lo que va A suceder Al final Y Este Igual Pues ahora Sí que Porque Supongo que Si los Chavos La llegan a tener Pues sería más Por curiosidad Este Igual Pues ahora Sí que Hay mucha gente Que se ha ido Este Generalmente Ya cuando te interesas En los juegos De PC Es Un poco más Centrado En la edad No tanto Como de niño Porque Igual O sea La cuestión De Jugar por ejemplo En el Switch O cruzar las consolas Es la facilidad ¿No? Simplemente Abrir Y ahora Sí que Ya pones El juego Y ya Te olvidas De todo ¿No? Pero la cuestión No la sé Que En Steam Tienes que ver Qué juego Quieres Y luego Tienes que Servir De qué Entonces Pero Supongo Que Más o menos Van Públicos Sí Un poco Más adulto Pero Este público Adulto Nomás le va a terminar A una sola El público Jove Siento que No le va a ser La exposición Entre las dos Generaciones Ok Mi querido Edgar Trejo ¿Tú crees Que esta Nueva computadora Queriendo ser Consola Está enfocada Para Los PC Gamers? Pues sí Como comentó Andrés En relación Pues este Esa pequeña Consola Pues es como Si te veras Una Minicomputadora ¿No? Y va a tener A huevo Este operativo De Steam Donde solamente Vas a poder Jugar Juegos Del catálogo De Steam Pues Aquí viene La parte Como si Andrés Uno Tienes que Meterte con Netflix A ver Qué quieres jugar Para qué te alcanza También Porque Tienes la plataforma Chido Pero pues Los juegos Tienes que Comprarlos Aparte Tienes que Descargarlos Y demás Entonces Como para qué te alcanza A ver Qué es lo que vas a creer Entonces yo siento que es un Mercado un poquito más Adulto Para cual pueda Costearlo No es lo mismo Tener un Ejemplo una Switch Comprar tu Switch Y dices bueno Me compro mi Mi casetito De ejemplo El Mario 8 Mario Car 8 Y ya tienes Tu casetito Ya lo juegas Y ya No te lo pedo Pero aquí Pues Tienes la parte Bonita Y amorente La parte Del streaming De poder ver O poder Agarrar Del catálogo Y pues Ir descargando También Hay juegos Gratis Entonces yo Creo que Si va a pegar Pero más que nada En el mercado Adulto Para los retros Hagamos de cuenta Para la chaviza Para los jóvenes Como tal Yo creo que no tanto Porque ellos Están más centrados Una En las consolas Por sus juegos Populares Del momento Ya vemos El Fornite O El Call of Duty O Cual otra Madre Y así muy popular El Free Fire Todo este pedo O los celulares Yo creo que Esto no va A modificar Muchos Su mercado De los Forever Young Pero así De los Del público adulto Claro Mi querido Mi queridísimo Guillermo ¿Qué opinas De que se Se presentó Esta nueva Plataforma Pues anunciando Los juegos pesados Los juegos populares De Steam Y sin embargo Una de las características Digamos que Negativas Que tiene Es que muchos juegos Llámese El Destiny Llámese El Apex Legends De estos shooters Muy potentes Y muy famosos No se pueden usar Todavía en la consola Porque su tecnología Anti-cheats No es compatible Con el sistema Operativo De Steam Entonces tendrán Que hacerle Varias Adecuaciones Adicionales Pero lo vendieron Como una de sus Grandes Novedades Que ibas Que ibas a poder Cargarte Estos juegos ¿Qué opinión Tienes sobre Estos pequeños Digamos que Experimentos Que está Descubriendo Steam Con su nueva Portátil Según IG Si los corre Corre varios juegos Pero no todos Los que están Ahorita Bueno Si nos vamos Con el Según También dijeron Que Según Iba a correr Chido El Mortal Kombat En el Switch Parecía Que era Game Boy También dijeron Que iba a correr Chido El de Dragon Ball Y es una basura Entonces Que digan Es una cosa Ya verlo En la realidad Es otra Claro Y por ejemplo Estos juegos Ahorita se habló Mucho de esto Pero por ejemplo Como comentan Es una consola Muy modificable Se le va a meter Un buen de mano Entonces Va a llegar el momento Que los va a correr Ya que tiene la tecnología Para hacerlo Claro Le van a tunear Por eso Te los vendieron Así Porque Ya le metes mano Tú un poquito No cambiándoles Montándoles Sistemas operativos Alternos Donde si se corran Y más ahorita Que viene Windows 11 Que ya te va a poder Emular hasta El Android Hasta Android Y todo eso Ya va a ser Muy fácil correrlos O sea Lo que te están vendiendo Steam Deck Es tecnología Es tecnología O sea Te está vendiendo Una consola Que no está capada Así de simple Y ahí viene el comentario De los que juegan en PC Con eso te armaba Fue una PC Gamer Perro Te falta como La mitad del dinero Con eso te armabas Una chiquita Con lo que sea Que inviertas En lo que sea Voy a estar Bajo una PC Gamer Tienes razón Tienes razón Pues si Sí o sea Como dice Bueno Como hemos estado Más o menos Comentando O sea La posibilidad Es lo que es La cuestión De El Steam Deck ¿Qué tanto Se puede hacer Con esta consola ¿Qué tanto Este Los modders Van a poder Meterle mano A esta consola ¿Qué tanto Vas a poder hacer Básicamente La posibilidad De esto Y pues igual Bueno Querido Andrés Pasmo Lo Andrés Se trabó Wey Se trabó Se trabó La quicada de lado Otra vez Andrés Te escuchamos Continúa Continúa El corazón Este No pues ahora sí Que La cuestión Que es que No tienes que lidiar Como con Nintendo O sea Y todos Este La seguridad Y todo el asunto ¿No? O sea Este Más que nada La cuestión Y bueno Toda la posibilidad Que puedes hacer Con esto Y pues yo creo Este Así como Cualquier consola nueva Este Pues es esperarse Y ver realmente Que Que nos depara En un año Y ver este Dónde queda Esta consola Igual Lo interesante Bueno Como Este Vans Mencionó Una consola Que se llama Llanero Me está Nada más El nombre Pues no me acuerdo Muy bien Cómo era Este Pero Igual Hay otras De Yo me acuerdo De tres De Consolas O PC Portátiles Que Trataban de salir Antes Dos Fueron Por Kickstarter De Otra Si salió Como tal Por ejemplo Hay una Que se llamaba Este DPS ¿Cómo se llama? O GDP Y ya estaba hecha Por unos Rusos Orale Y de hecho Estaba 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 Fundado Por un Mafioso Rosa Pero Estaba Veniendo Más o menos Como lo que Estamos Teniendo Con el Distint Deck Esa consola Nunca salió Este Y Me parece Que hasta Ahorita De pronto Otra vez Revivir El proyecto Y parece Que ya Por fin Lo van a sacar Pero al fin No le cuentas Ahora sí Que Las cosas Están Meio Turbias Hay otro Este Que se Es de unos Españoles Que se Llaman Smack Z Smack Chi Más o menos Estos Cuentes Tienen Todo un Drama De Drama Porque Básicamente Hay un Youtuber Que se Llaman Stop Stop And Drop Y este Que es Bastante Bueno Y él Estaba Básicamente Le sacó Los trapos Al sol Y Estaba Discutiendo Simplemente Lo que Tenía El Proyecto Y Básicamente Descubriendo Simplemente Si te Fijas En cómo Estaban Manejando Las cosas De que Te estaban Veniendo Por ejemplo Ellos Estaban Veniendo De que Aquí Está La Tarjeta Madre El Super Especial Y Realmente La Tarjeta Madre De una Tableta O sea Estaban Este De De hecho Estos Estuvieron Peleando Con él Básicamente Porque No les Gustó Que les Estuvieran Sacando Los Truples Al sol Y Así Estuvieron Como Dos Tres Años Y Nunca Se De esa Consola Claro Este De Ahorita Creo Que Ya Incluso Mandaron Nos Acompañía And A Carrote Uy Entonces Si alguien Metió dinero A eso Ya Básicamente Lo Perdeo Hay otra Eso Si salió Y Eso Se Llaman GDP Win Eso Es Como Un 10 Y Está Bastante Curioso Y Ahorita Creo Que Está En La Cuarta Quinta Versión Y Este Es Como Un 10 O sea Un 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 Más Grande Y Es Una Consola Bueno Es Dos Pantallas Bueno Es la pantalla Y Un Teclado Este Si logra Correr juegos Es todo el asunto Pero pues Igual Está un poquito Limitada El Tipo De Tecnología Que Usa Aún Así Digamos Como Computadora Totalmente Portátiles Totalmente Una Computadora Portátil En Forma De 10 Y La Otra Pues Creo Es El Que Comentaba Vance La Llaneo No Si Puedes Comentar Un Poco Más De Vance Si Llaneo También Salió El El Año Pasado Si No mal Recuerdo O Si No Este Mismo Año Pero Es Una Consola Se Podría Decir Que Hasta Cierto Punto Un Poquito Más Interesante Que El Steam Deck No Se Por Que Usan Un Revuelo Steam Deck Que Esta Las Diferencias Más Grandes Están En El Procesador Aquí Si No Se Como Funciona Bien Porque Por Año Tiene Un 500 De 7 Nanómetros Y Tiene Una GPU Destinada Para Puros Juegos Que Es La Radeon Vega 6 Y Sus 16 Gigas De RAM Aquí La Primera Diferencia Es Que Esta Tiene Tarjeta Gráfica Y El Steam Deck Por Más Que Lo Busquen No La Otra Diferencia Es Que El Steam Deck Tiene Un Procesador APU Es Un APU APU Zen 2 ¿Cuál Es La Diferencia Entre Un APU Y Un Procesador Normal Que El APU Tiene 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 Una Parte Destinada A La Velocidad Y Tiene Una Parte Destinada A Los Gráficos Unos Núcleos 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 Destinados A La Velocidad Y Unos Núcleos Destinados A Los Gráficos Individuales Y El Procesador Normal Todo Está Conjunto Los Dos Mismos Núcleos Que Tienes Fungen Las Dos Funciones Esa La Diferencia Entonces Que Tanto Sería La Diferencia Entre Ese Apple Y Una Tarjeta De Gráfica No Lo Sabremos Hasta Ponerlos A Prueba Uno Con Otro Entonces Este Por Ah Ya Se Cuando Se Presentó Dijeron Que Podía Correr El Este Fracaso De Ventas El Juego Que No Corre Ni El Playstation 4 Ni 5 Cual Este Famoso Que Se Fue A Quiebra Porque No Corría A Ningún Lugar De Ningún Lado El Usain Bolt Cyberpunk 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 Pero Ya Sigue Bueno Si Claro Si Pues Esta Consola Según Si Lo Corre Lo Corre Bien A 60 PPS Y Sin Bronca Se Se Me Hace Más Poderosa Esta Consola Esta Ya NEO Que El Steam Deck Si Tienes Mucha Razón También Es Importante Aclarar Que El Steam Deck Bueno Hasta Ahorita Ha Topado La Taza De Frames En 30 Como La Forma Más Optima Porque Si Lo Puedes Correr A Mucho Más Frames Pero Eso Va A Consumir La Batería Interna Entonces Si Tu Quieres Tener Una Duración De Por Lo Dos Horas Para Un Juego Grande Un Juego Que Consume Muchos Datos En Procesamiento 3D Pues Se Recomienda Que Se Corra A 30 FPS Y Si Tu Quieres Jugar Algo En 2D Pues Te Puede Dar Una Duración De Hasta 6 7 Horas Porque Pues Consume Mucho Menos La Batería Ese Es El Si Te Va Correr Los Juegos AAA Pero Te Lo Va Correr Por Dos Horas Y Ya En La Goma Ahora Que Trae El Cargador Todo El Tiempo Mi Querido Vans Si No No Es Algo Agradable Estar Cargando Claro Si Te Compras Una Por Aquel La Vas A Poder Usar Al Menos Tu Trayecto Ida Al Trabajo No Al Menos Pues Si Eso Si Mis Queridos Compañeros Nos Pregunta El Freddy Cobbog Nos Pregunta Que Como Estar La Opción De Juego Multiplayer Online Para Los Juegos Clásicos Yo Creo Que Va A Ser Igual Yo Creo Que No Hay Ninguna Modificación En Ese Aspecto Tal Vez Se Juegue Igual Que Los Juegos De Steam Inclusive Meta Las Opciones Estas De Play Together En Donde Con Una Sola Cuenta Pueden Jugar Dos O Tres Personas Pero De Momento Parece Que No Hay Nada Que Se Le Modifique A Las Partidas Multiplayer No Se Si Ustedes Consideren Que Es Real Esta Información Si No Si Es Una Computadora Al Rocket League Bueno No Rocket League Ya no Siquiera Está En Steam Este Ok Algo Que Si Juegue Un Counter Strike Ya Otra Vez Counter Strike El Minecraft El Minecraft O Minecraft O Bueno Que Están Siendo Todos Los Microsoft Ahí También Pero Por Por Counter Strike Tú Te Pones A Counter Strike Y Ya Vamos Jugar Counter Strike En Steam Deck Vamos A Poder Jugar En El Mimo Lugar Ahora Si En El Mimo Servidor Y Ahora Si Que Este No Vamos A Poder Ver Y Nos Vamos A Poder Matar Porque Al final De Cuento Es La Cuestión O sea No Está Corriendo Una Arquitectura Totalmente Distinta La Cuestión Es De Ciertos Juegos Que Se Tienen Que Adaptar Por Lo Que Había Mencionado Se Lama Los Antichit Y Demas Cosas Ok Nos Comenta Emilio Reyes Castro Pros y Contras De Las Consolas Portátiles La Consola De Steam Puede Correr LOL La De Switch No Puede Correr LOL En Conclusión Switch Gana Ok Andale También Le Queremos Un fuerte Abrazo También A Paul Vergueño Que Nos Está Dando Like Y También A Ronald Omar Que Nos Está Dando Me Gusta A La Transmisión Muchas Gracias A todos Ustedes Por Ver Este Especial Sobre La Nueva Consola Computadora De Valve Y Pues Déjenos Sus Comentarios Y Sus Preguntas En La Caja De Abajo Para Que Los Leemos Sí De 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 GPU Y De Bueno Al parecer El APU Está Basado Este Es Un Chip Híbrido El Que Se Porque Es Tanto Procesador Como GPU Está Basado En Zen 2 Que y RDNA 2, que es básicamente lo que están moviendo los Xbox Series S entonces es básicamente como va a estar moviendo los juegos en un híbrido entre un Series S básicamente y un procesador AMD 3000, Ryzen 3000 y eso lo hace una consola, no es un computador, es una consola es interesante el debate mi querido Andrés porque de acuerdo con la definición que yo tengo una consola pues es prácticamente ya una equipación que no se puede modificar que tiene ciertas capacidades técnicas para evitar que el usuario le tengan que meter mano y únicamente se concentre en comprar su título, colocarlo y disfrutarlo al contrario de una PC en la que tú le puedes meter más memoria, le puedes meter más RAM, le puedes meter más espacio y que le puedes inclusive cambiar la capacidad de frames por segundo que puedes visualizar creo que es interesante definir pues hasta dónde es una consola y hasta dónde es una computadora pues para jugar una computadora gamer es una consola chucho porque al final de cuentas si una consola, un Playstation o lo que tú quieras si te limita todo eso sigue siendo una PC capiada, o sea tiene una tarjeta madre, tiene un procesador que no puedes cambiar una de las dos tiene una memoria RAM que no puedes modificar, tiene un disco duro que si lo puedes modificar pero necesitas meterle ciertos parámetros y cosas así entonces a este Steam Deck tampoco le vas a poder cambiar nada y ni siquiera el disco duro de entrada entonces pues es lo mismo, es una consola va a seguir siendo ¿se va a poder modificar software? sí y no lo vas a poder modificar, vas a poder montar sobre ese software otro nuevo es la única cosa que te, que lo puede hacer computadora pero hasta ahí no hay nada más entonces pues es una consola, una consola portátil ok, ¿tú qué opinas al respecto mi queridísimo Andrés? pues sí, de final de cuentas es una consola este, o realmente ya lo que se le puede quemar son los, este los estados, los discos de estado sólido en las, este, consolas un poco más calces de ahí afuera pues sí, o sea, te limitan lo que, pues no le vas a poder cambiar el procesador porque es un procesador súper especial este, no le vas a poder, este, meterme en memoria y, pues sí, ahora sí que estás limitado en ese aspecto básicamente en lo físico como una consola perfecto muy bien, muy bien y bueno, como ya nos está indicando el mid que ya se nos va a acabar el tiempo en unos 5 minutos jajajaja ¿qué les parece mis queridísimos compañeros? si, tratamos como de un poquito dar en conclusión que, pues, esta consola queriendo ser muy personalizable muy abierta en el aspecto de que le puedes meter diferentes puertos eh, para colocarle, pues, cualquier cosa que te gustaría agregarle también se puede, eh, colocar, eh, pues con todos los proyectos que, que Valve, eh, crea y que ustedes conocen bien, son muy populares, son muy innovadores pero, eh, Valve tiene cierta tendencia a que, después de un rato el proyecto que se escuchaba tan genial pues, no le dan soporte para terminarlo, concluirlo o mantenerlo en el mercado ejemplo de eso es el Steam Link el Steam Machine el Steam Index y el Steam Control cuéntanos, mi querido Andrés de estos que acabo de mencionar ¿cuál te acuerdas? ¿y en dónde está? que el Linux acaba de salir pues salió con Malix ahora sí que ponerlo ahí en la lista de fracasados está medio cabrón ¿qué es, mi querido Andrés? cuenta de la audiencia que no conoce ¿qué es este Steam? ya dije hace rato que es básicamente el dispositivo de realidad virtual de, este, de, Valve está dirigido a, básicamente, que tú puedas sentir todo lo que hagas porque son como unos guantes que se ponen en las manos y, eh, básicamente, da una sensación más de realidad a la realidad virtual de, este, ese salió con, este, Half-Life Alyx, así que, tiene como un año y se escucha genial, mi querido Andrés ¿en dónde quedó este proyecto? ¿por qué no se conoce tanto de él? porque se vendió con Half-Life Alyx y toda la gente que puede tener dinero para comprar, este, el index es la que tiene el index excelente muy bien mi querido Vans, ¿tú confías en que este proyecto de la Steam Deck llegará a tener, pues, el soporte que necesite para poder mejorar conforme el tiempo vaya pasando? ¿o crees que también sea un proyecto más de Valve que no se termina, pues, de, de concretar? a este sí les va a pegar, o sea, tan solo porque, pues, va dirigido al público que ya gana dinero y que se puede dar el lujo de comprarlo, ¿no? o sea, no y, este, y va dirigida a gente que, pues, va a buscar cómo modificar eso y una vez modificada la consola, pues, ya, pues podiendo hacer más las maravillas de instalar emuladores de instalar este, Windows de instalar lo que quieras pues, ya, vas a poder tener todo el centro de entretenimiento en esa consolita y ahí sí ya va a valer un poquito más la pena de entrada, no de entrada, yo no me la compraría por todos los detalles que ya di pero, sí, si en un año o dos sigue funcionando pues, ya, ¿por qué no? sería la opción a comprar en vez de todas de las demás consolas claro mi querido Andrés algo más que le quieras agregar a este tema del Steam Deck ¿qué opinión tienes tú personalmente como jugador de PC y como jugador de consola? bueno, como jugador de PC, pues, ya realmente no mucho ok de hecho, yo prefiero jugar en mi Xbox porque como dije hace rato o sea, simplemente prendo, pongo y listo ya no me tengo que preocupar por nada claro y este y en el Steam si tengo que ver tengo esto no, no quiero jugar a esto no, pues, tampoco chingueso, pero no me voy a ver, no claro y este o sea, como dice Evans y como dije hace rato o sea, realmente habría que esperar y ver en un año cómo queda la consola ya con todo lo que se le ha con toda la un mundo de personas que le va a meter mano a la consola y ver, o sea, ya todas las posibilidades que puedas tener simplemente conteniéndola, ¿no? o si no, pues, simplemente mejor te compras un celular y ya al final también puedes hacer este puedes correr tantos emuladores en un celular que pues no sé hasta dónde llegue igual un celular creo hasta dónde puedas emular ¿PlayStation? ¿PlayStation puedes correr? el original no sé si claro ehm gente bonita de el Wattashow en este momento los vamos a dejar con un bonito video de el Steam Deck en lo que hacemos conexión con nuestros compañeros nuevamente les recordamos que esto se debe a que pues tiene una tolerancia de una hora para poder hacer las reuniones y bueno pues ya se nos cumplió con esa hora pero no los vamos a dejar así no los vamos a dejar así así que en un momento más vamos a tener estos muchachones de regreso déjenme ponerles la portada para que no no vean la imagen fallida y ya ya estarán entrando nuestros queridísimos expertos nuestros amigos de el programa de el Wattashow mi queridísimo Andrés mi queridísimo Vans aquí vamos a concluir ya con el eh tema si mi queridísimo Andrés en que en que te habías quedado si le quieres recordar a la corte no pues no estamos ya bueno te comenté a los finales este esperarse un año y ver que es lo que se ve con la consola ver toda toda la gente que le mete mano y ver realmente que se debe estar preguntando pues en cuanto eh emuladores que por ejemplo igual si no mejor compras un celular este Vans dijo que sí se podía correr PlayStation eh no pero es que un celular ajá muy gamer que lo tengas si estás muy limitado por procesador ah bueno si si estás muy muy limitado entonces ahí lo más que puedes este emular es ya con muchos trabajos PlayStation 2 o sea por modo por muy pro que sea tu celular o sea si tienes un red magic 6 o un black chart 4 o cualquiera de esos este especializados en gamers si sigues muy limitado por procesadores en celular muy bien perfecto mi querido Edgar Trejo tu que opinas como jugador de PC crees que esta nueva propuesta tenga éxito al lado de las compañías de videojuegos o crees que vayan a pasar cosas que van a desanimar a Valve y va a quedar pues en el recuerdo únicamente este proyecto pues por lo tanto es un proyecto que ya he hecho interés y garante que no sea una empresa grande pero luego se lo reconoce a ver chavos veate veate mi queridísimo se te está cortando se te corta tu internet mejor bueno no no te da igual de la chingada jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj suerte pero no se murió bueno pues vamos a esperar entonces un momento en lo que al buen Soutrejo se le regula el internet y pues mi querido Andrés, mi querido Vans ustedes como concluirán este tema este programa que hicimos sobre Steam, de que quieren dar como pues ya pensamientos finales sobre esta nueva propuesta que a muchos les gustó y que inclusive en la preventa se agotó, ustedes creen que vaya a pasar algo bueno, se vaya a animar a echarle más ganas o tal vez se va a olvidar de este proyecto si algo no sale bien mi querido Andrés, ya se escucha mejor ya se escucha mejor ya se acercaste a tu pinche moda en cabrón la cambié a la 5G, estaba en la normal y se notó mano bueno bueno, lo que te pregunté lo que te pregunté contesta ok, sí, sí, yo digo que no sí, porque realmente no creo que pues haga mucho ahorita pues una casa grande la está respaldando tiene pues un amplio catálogo de juegos pero ya es una idea que anteriormente ya se intentó y no tuvo mucho futuro le he deseado mucha suerte pero no creo que que pues tenga mucho futuro en esto pero mucha suerte bien por ellos ok muy bien mi querido Andrés tú qué opinión o qué comentario quieres hacer ya después de haber hablado un poco de esta nueva plataforma qué opinión tienes como para concluir con el programa no, pues ahora sí que al fin de darle cuenta es lo bueno de esto es que habrá la posibilidad de ver más computadoras de este tipo en el futuro o sea ya estamos ya cuando lo hace una compañía grande como Valve entonces ya va a haber este otras compañías que a lo mejor se van a echar el mercado y a lo mejor lo hagan de una manera tal vez mejor no o sea vean lo que hizo Valve y dicen ah ya podemos hacerlo de otra manera o incluso si quieres imponerle los controles ahí si no a lo mejor un un gamepad como tal en vez de los este controles directamente en la consola o incluso no sé o algo parecido a los del Switch con el Joy-Con que sean desmontables este pero eso es más que nada lo bueno de que una compañía ya grande lo haga ya vas a empezar a ver otras compañías que vean ah esto es lo bueno de la Zendek ok ya podemos hacer esto de otra manera o incluso más barato creo que al final de cuentas es lo lo interesante porque la innovación pues cuesta pero ya cuando empieza la competencia pues empieza a bajar eso suele ser que va a ser lo interesante pero suele ser que ya dentro de unos años este y como tal pues va a estar eso sí no lo creo que lo vayamos a ver en la calle por si en Switch le llama mucho la atención entonces cosas así no creo que lo vayamos a ver ok viva Latinoamérica pues creo que yo soy el único bueno me ha tocado ver a otra persona también de vez en cuando en el metrobús jugando con su Nintendo Switch pero sí no son muy comunes en el transporte público y bueno pues mi querido Vans cuáles son tus opiniones y pensamientos sobre todo lo que ya se platicó de esta nueva plataforma consola de Bale crees tú que vaya a ser algo grandioso crees que vaya a dar mucho de qué hablar que vaya a crecer más todavía o solo se mostrará un rato y luego se olvidarán de ella no creo que se olviden de ella ya que pues sí tiene ese factor de multipuncionalidad más que nada ahorita para armarte una computadora más o menos decente pues necesitas un chingo de varo o sea si va a ser un pequeño respiro ya con 15 mil pesos pues ya te armas algo algo decente y este cómo le vaya pues fíjate que le vaya bien o mal los que lleguen a obtenerla siento que si se les va si le van a sacar mucho provecho ya sea que Valve la dé de baja o no al final de cuentas si pierde su sus actualizaciones y todo eso pues hay mil formas de actualizar una una cosa así y más con un sistema tan abierto como lo está dando Steam Deck entonces pues ya pongo el mismo Windows te va a dar esa funcionalidad a la a la consola por al menos otros 10 años bueno unos 7 años entonces pues desaparezco no los que lleguen a tener una de esas pues si se le va a sacar el provecho el valor por tu dinero pues claro espero que si dure al menos un año o dos para yo comprar como una y pues ya si ya ya que esté un poco más accesible aunque fíjense mis queridos compañeros que algo que si no se puede uno asegurar es que esta consola si ya la lanzan llegue a México porque muchos de los proyectos de Steam no llegan oficialmente a México la forma en como los obtienes es importándolo desde Estados Unidos o ustedes creen que si llegue a México como lo hizo la Nintendo Switch pregúntale al señor tengo mi impresora desde China con COVID y todo el pedo tú crees que no va a querer comprarse esa madre de exportación aparte tienes que pagar lo de los impuestos de aduana lo de los pagos extras que todo lo que implica algo de importación pues encarecen el producto no sé si ustedes estarían dispuestos a pagar más de lo que se va a vender normalmente o sea es que si lo pides directo a Estados Unidos pues a fuerzas te cobran aranceles muchos gringos son ojetes pero pues ya se lo pides a un buen chinito ya que te lo que te lo que te lo ponga se lo pides un amarillo dice que lo ponga por 50 dólares que le ponga precios de 50 dólares y ya te brincas aduana triste pero real ahora perdón se me atoró la mano no iba a sonar muy horrible que se me atoró que nada perro mi pan mi pan se me atoró mi pan el plátano dice estaba cenando no we es que se hizo un pan pero el nombre del pan iba a sonar muy feo el virote a caray me la debe el tema del doblaje venganza vendetta 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 por mi papa estaba escuchando el programa la mantecada estaba escuchando el programa en la mañana y me enchilé otra vez dije ay maldito traigo un coraje bien bien doblado la neta si bueno pues está bien mis queridísimos amigos yo creo que por el tema terminamos hasta este punto ya con lo que se habló y pues las respuestas y preguntas que se resolvieron esta noche no sé si ustedes quieran agregar algo más o ya cerramos el programa y preparamos a la audiencia para los siguientes temas interesantes que vienen mi querido Andrés mi querido Vanz chulada mañana mañana perfecto mañana que mañana se descanso excel a verga no mañana tocaba misterio de la muerte no se le pruebe de quien puta madre no hubo junta coleros nada bueno ok este pendejo hiriendo las cosas está bien déjalo ser mi queridísimo Andrés entonces pues bueno nos vamos a despedir mis estimados pues parece que ya terminamos el programa del día de hoy sobre esta nueva plataforma y pues ya estaremos dando el seguimiento a ver que nuevas noticias hay y que nuevas pues modificaciones se le hacen sobre todo para que sea un proyecto que pues valga la pena adquirir verdad porque tampoco no son tres pesos para una cosita que pues a la toda la gente estuvo pidiendo y que Nintendo pues se limitó hasta donde ellos quisieron a darnos lo que a ellos les pareció correcto o rentable para su negocio así que bueno mi queridísimo Andrés despídete de la audiencia diles algo bonito y nos vamos despidiendo todos también mi queridísimo Vans y mi queridísimo Zoutrefo digan adiós muchachones a su muy particular estilo como le dicen en Undan lléguenle ok Vans despídete Vans Lucho sácanos de aquí hace mucho que no olvides eso que ya se extraña va Andrés di lo tuyo esto al carajo perfecto y con eso nos vemos hasta la próxima emisión de El Watashow hasta la próxima muchachones bye y 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 ¡Suscríbete al canal!